La compañía itinerante Agrupación Lírica Independiente de La Plata lleva cuatro años trabajando con continuidad. En los inicios eran un puñado de voluntades, apenas 10 o 15. Pero con el tiempo se fue sumando gente y hoy van a tener la posibilidad de mostrar una nueva obra. Se llama Demicado, ahí en el bombín 59, 12 y 13, con 50 personas en escena. Y vamos a estar conversando con Agustina Abril, que es encargada de la dirección musical. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias. Bueno, contame un poquito de qué se trata la obra primero y después hablamos de la compañía itinerante que viene creciendo. Bien, Demicado es una ópera inglesa de unos compositores del 1800, 1885, es una ópera cómica inglesa, es bastante particular también el género cómico inglés, tiene sus particularidades, no es el mismo tipo de cómico nuestro, es bastante diferente, es más útil por ahí. Tiene dos actos, dura, con intervalo, dura dos horas y media. Y bueno, es subtitulada al castellano, todos van a poder entender lo que sucede. Y lo que van a ver esta noche es una apuesta bastante interesante, digamos, porque es una ópera situada en Japón, escrita por ingleses, pero situada en Japón. Y nosotros, en lugar de caer a lo más obvio que sería ser todo japonés, todo japonés antiguo sería como lo que son los kimonos, todo eso, nosotros le dimos un tinte más contemporáneo, que es lo que es anime. Ah, está bueno. Una mezcla bastante interesante en ese sentido. También a los personajes, por ejemplo, a los solistas, les dimos características como de animales. Bueno, es bastante sutil lo que hicimos, pero tiene que ver con el carácter de su personaje también. Digamos que le encontraron la vuelta moderna. Sí, 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 sí. Así que hay mucho colorillo, está bueno. A ver, estaba leyendo un poco y dice que cuenta la ópera que el Mikado es un emperador de Japón mitológico y fantástico y que había lanzado un decreto terrible, penar con la muerte a los hombres que coquetean. Y ahí larga la obra. Y ahí larga, sí, es un poco en riedo, digamos, lo que se trata. Pero sí, bueno, toda la primera parte de la ópera hablan de las leyes del Mikado, 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 Mikado. Mikado aparece en la segunda parte de la ópera. Eso es gracioso, digamos, también. Y cuando aparece, en realidad no tiene el poder que se suponía que tenía, digamos. O como lo venían pintando durante toda la ópera. Eso es bastante, eso es muy gracioso, digamos. O encontraron el atajo para que no los condenen a muerte y se da la seducción. Claro, porque sin querer supuestamente dijeron que habían matado al hijo, al hijo de él, que es uno de los protagonistas, no han equipado. Y en realidad no, y bueno, casi los decretan a muerte, digamos. Claro. Y hay un par de personas, son todos nombres, digamos, es todo fantástico, ¿no? O sea, el Mikado es el emperador de la ciudad de Titipu. Y todos los que están ahí, que son el coro, que es el pueblo, son titiputenses. Eso es bastante cómico. Hasta los mismos nombres son graciosos. Agustina, contame un poquito de la compañía itinerante. Contanos un poco de qué se trata y este crecimiento que han tenido en los últimos años. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con cómo se sumó la gente a lo largo de los años. Porque empezamos siendo, como dijeron, empezamos siendo 10, 15 personas. Y hoy en día, en total, somos 70 personas. Bien. Solamente del Mikado. Sumando otro proyecto que estamos gestando, que es hacer Bastián y Bastiana, una ópera de Mozart para niños, que sería específicamente para colegios. Para acercar la ópera al público escolar, seríamos 80 personas aproximadamente, sí. Perdón. Sí, cómo no. Hacé una pausa, no hay problema. Salí una gripe. Está ahí, bueno. Es inevitable la gripe. Como todos, sí, la verdad que los días. Y cómo hacen, Agustina, disculpe, ¿cómo hacen esto de acercar la ópera a los colegios? Porque está bueno que los chicos tomen contacto, porque es raro que los papás organicemos un programa para llevar a los chicos a ver ópera. Pero si la ópera va al colegio, es otra cosa. En general, nuestra idea en la compañía son dos cosas, digamos, primordiales. Una es que la compañía es un espacio de formación. Digamos, nosotros no buscamos específicamente gente que sea ya profesional de la ópera, digamos. Porque lo que buscamos, sí se suman muchas personas que nos vienen a ayudar, que ya tienen, digamos, recorrido de ópera, y nos vienen a ayudar y aprendemos un montón. Yo también, o sea, yo dirijo, pero aprendo mucho, digamos, de todas las personas que ya tienen esa experiencia. Entonces, es un lugar de formación para mí y para todos. Eso es como base en la compañía, digamos. No hay un lugar de intermedio entre que estás estudiando y que podés entrar a un teatro grande a hacer ópera, digamos. Eso por un lado. Y por el otro es que todos los títulos que elegimos, los elegimos como para eso, para alguien que no haya ido a ver nunca ópera, digamos, y la pueda disfrutar y la pueda pasar bien. Y esto de los colegios, en Bastien y Bastiana es una ópera corta, simple. Le escribimos a Arcondero Niño, así que tiene la cabeza de un niño la ópera. A los 12 años le escribió Bastien y Bastiana. Y nosotros la vamos a adaptar al castellano. Entonces, les entregamos un material previo al colegio, didáctico, digamos, sobre Mozart, sobre la ópera, para que se puedan adentrar. Y nos vienen a ver la ópera. Y al final hacemos como un intercambio y contamos cómo se hizo la ópera, cuánto tiempo se salga. En general se sorprenden bastante con la memoria de los cantantes. Está bien. Bueno, Agustina, hacemos el repaso tipo ficha técnica. Entonces, de Mikado se presenta hoy a las 21, después el 2, 3 y 9 de junio, en El Bombín, ahí en 59, 12 y 13. ¿Quedan entradas? ¿La gente se puede acercar para la de hoy o ya tiene que pensar para el fin de semana que viene? Yo siempre digo que es mejor si tienen entradas anticipadas porque se aseguran de que van a poder entrar. Está. El otro día la sala estuvo casi llena. Sí. No sé cómo ir hasta hoy, pero sí, hay bastantes entradas reservadas, digamos. Bárbaro. Bueno, bueno. Pueden ir a buscarlas ahí, hay entradas anticipadas con descuento también. Bueno, te agradecemos mucho por haber contado, haber participado de este programa. Muchas gracias a ustedes. Y súmense a nuestra página en Facebook y a la de la radio. Es un canal de comunicación más para que difundan su actividad. Así que nos encantó compartir este momento con vos. Que salga todo bien esta noche. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno. Por el espacio. Bueno, los esperamos también. Vale, vale.